¿Cómo ligar en 2024? Al contrario de lo que muchas personas se piensan, cuando estás más fuerte, la ropa así más elegante, te queda mucho mejor. Vas a salir a la calle y te van a mirar. El punto de estar fuerte en el que no te puedes poner ropa normal, está muy muy lejos. No me quiero poner como Ronnie Cole. No nos la cuentes. No va a pasar. Si lo que quieres es ligar, hay algo mucho más esencial, es cambiar el objetivo en su virtud testosterona. Esto es una cuestión de inercia. Lo que hacemos es conocer un poco mejor los puntos frágiles de cada uno y tomar acciones para no caer en esos puntos frágiles. Cuanto más huevos le echas, más huevos le echas. ¡Wow! Estamos mega fucking ready. Mega fucking ready. Vale, tengo una cosa. Si estás y así a hablar con este piquetón, tiene su cosa distinta, ¿eh? Sí. Bien. Yo te voy a decir que igual puede estar bien para la nueva temporada empiquetarnos. Hemos empezado ya. Empezamos ahora. Empiquetarnos. ¿Qué significa empiquetarnos exactamente? Empiquetarnos es básicamente el piquete que llevamos en este preciso instante. En este último día de año. ¡Buah! Feliz noche vieja. Quedan pocas horas, ¿eh? Quedan pocas horas. ¿Para las uvas? Para las uvas. Para las uvas. ¿Tú te tomas las uvas? Yo llevo tres años sin tomar las uvas. Dios. Bueno. Tomo las uvas partidas en una ensalada previa a lo que es el momento de las uvas. Una ensalada que hacen una ensalada mal. La ensalada es tremenda. Sí, es que es una ensalada bastante especial. Muy especial. Es una ensalada anabólica. Sí. Que lleva anabolizando. ¿Tú te doy más las uvas? Voy un poco con la misma dinámica que tú. ¿Tres años? Buah, yo no sé si tres años. Mínimo dos. Dos que no hay uvas. Básicamente porque uvas. A las doce de la noche. ¿Cómo que no meterla? Después de comer turrón. Después de una cenita buena ahí con entrantes ricos, bien de prote, alguna carne, algún pescado, luego unos turroncitos, bomboncitos, tal. ¿A quién le apetece en uvas? No hay por dónde cogerlo. Se da más con prisa. Ahora, si tú te tomas las uvas, tómate una por HD. Eso es. La bonita ahí. Y bienvenido a este podcast. Último podcast del año. Último podcast de esta temporada. De hecho, buen título. Muy importante. Buen título. Sí. Algo que no sé si te has dado cuenta. Si tú te has dado cuenta. Es que este es el podcast número 31. Justo el 31 de diciembre. O sea, este es el podcast HB número 31. Y es el podcast que da cierre al año 2023. Es el podcast también que da cierre a los podcasts que hemos hecho hasta este momento. Y es el último podcast antes de la nueva temporada que empieza en enero. Empieza la semana que viene. Me parece impresionante. Tenemos aquí el inicio de lo que es la nueva temporada, que es esto que estás viendo detrás. Bufoadísimo. O sea, solo por esto ya tienes que, si estás viendo en pantalla completa, salir un momento y darle a like. Sí. Solo por esto. E incluso, a ver, hay personas que ya lo hacen. La de compartir una historieta, tal. Pero mola. Nos hace ilusión. Sí, sí. Nos hace ilusión verlo. Además, hoy que es un episodio especial. Último episodio del año. Estamos aquí de noche vieja vestidos. Yo me estaba dando cuenta de que igual ni puedo atar un toque más la camisa más que me queda así, ¿sabes? Bien, a ver, diría que no es tan determinante, ¿eh? No, tú estés más cómodo. Vale, espero que estés más cómodo, sí. Antes de empezar con el tema de hoy, es importante recalcar que esta camisa la puedo reventar, si quiero. Sí. Podrías reventarla ahora mismo. En directo. En estricto, directo. A ver, diría que no. O sea, si te hago así, ejemplo, un doble B. Bueno, no me apetes. A mí me pasa eso con los pantalones, que ahora tú no puedes ver. Pero es elástica cuando son ahí, ¿sabes? A ver, la de pan. Ya. Boom. El próximo me gusta del jersey este. Es así apretadito, pero es agua. Sí, toque jersey. Lo que iba a decir es que el tema de hoy, que estamos relacionados con lo que vamos a comentar inicialmente, y es que, claro, nosotros siempre en el día a día vamos en chándal. Siempre nos has visto en chándal. ¿Qué pasa? Vamos en chándal, pero elegantes. Y porque estamos muy cómodos. Entonces, que eso no significa que no podamos coger un día concreto y empiquetarnos y que la ropa nos quede de puta madre. De hecho, justo esto es lo que estuvimos hablando el otro día también, que al contrario de lo que muchas personas se piensan, cuando estás más fuerte, la ropa así más elegante te queda mucho mejor. Joder, te queda que te pongas lo que te pongas, vas bien percha. Exacto. Sí. Entonces, es otro motivo más para ponerte fuerte y para cuidarte y para, joder, para entrenar con dos cojones, que es ya no solo la sensación que tengas, sino después también, cuando te pones una ropa así que está de puta madre en este tipo de ocasiones, el poder lucirla guay es la hostia. Vas a salir a la calle y te van a mirar. Y con esto vamos directamente. ¿Quieres decir algo más? Yo iba a decir solo que justo hoy he hablado con una persona que me decía eso, que, joder, pues te pongas lo que te pongas, te queda bien. Claro, tal cual. Se mola. Tal cual. Porque también, a diferencia de lo que mucha gente se puede pensar, el punto de estar fuerte en el que no te puedes poner ropa normal está muy, muy lejos. Es como decir, no me quiero poner demasiado fuerte. Claro, es como decir, va, yo entreno dos días a la semana que no me quiero poner muy fuerte. No me quiero poner como Ronnie Correa, malo. No, no nos la cuentes. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y esto está muy relacionado con el tema de Pocastero. Sí, es como ligar en 2024. Como ligar con un neón rojito de tras además. Sí. Vax, DHB. En algún momento te voy a hacer una toma desde aquí porque, pum, estás bastando al hipercha. Vale. ¿Cómo ligar en 2024? Entonces, aquí la cuestión es, es lo que hemos estado hablando inicialmente, que cuando tú estás fuerte, la ropa que te pongas te queda de puta madre. Sí. Ahora, hay algo mucho más esencial a la hora de ligar como tal y la forma en la que nosotros vemos también y el motivo por el cual hacemos este podcast y lo hemos llamado así. Y es, si lo que quieres es ligar, es cambiar el objetivo y no pensar en ligar, sino pensar en subir tu testosterona. Vale. We love. ¿Por qué decimos esto? Tenemos pergamino. Tenemos pergamino. Porque si tú tienes el foco en tener la testosterona alta, las acciones que tienes que hacer para subir tu testosterona también son acciones que te van a hacer ligar más. Vale. Por ejemplo. Por ejemplo, estar fuerte. Vale. Por ejemplo, entrenar gurú. Por ejemplo, ir con confianza. Vale. Ir con confianza, claro. Eso, ¿qué pasa? No es algo tan elegido. No es una acción que digas, ah, bueno, pues ahora voy con confianza y lo hago. No. Pero, pero, sí, puedes coger y ducharte con agua fría. Sí. Ahora, lo típico de lo de ducharnos con agua fría, eso, bueno, en su día hicimos un podcast, pero podríamos rehacerlo. Podríamos rehacerlo. Ahora tenemos más conocimiento empírico. Sí. Y iba a decir que, claro, el ducharte con agua fría es, seguro que has visto por ahí contenidos de, no, ducharte con agua fría no te hace ganar masa muscular. Pues, obvio. Claro que no. Bueno, si hay alguien que piense eso, joder, pues es que eres ignorante. Sí. ¿Qué pasa? Igual los cojones que le tienes que echar para ducharte con agua fría son los mismos que le tienes que echar para cuando estés anogonizándole en una serie, seguir y no cagarte. Sí. Y no dejarla. Entrar con intensidad. Y la consecuencia de eso, joder, pues es que te pones fuerte. Entonces, ducharte con agua fría no te pone fuerte. Los cojones que le tienes que echar para ducharte con agua fría sí te ponen fuerte. Sí. Entonces, podríamos argumentar que ducharte con agua fría te pone fuerte. Al igual que ducharte con agua fría, te hace llegar más. Te hace llegar más. Claro, pero porque la cosa es que, por lo general, se suelen ver todas las acciones que se hacen en el momento muy de así. Sí. Muy de qué efecto me genera en este presente. Causa-efecto. Eso es. Me ducho y en las siguientes dos horas estoy fuerte. O eso hace que tenga más hipertrofia. No. Ahora, es lo que has dicho. El efecto que eso tiene en las acciones que haces después, seguramente, en la mayoría de las situaciones, es algo que es positivo para ponerte más fuerte. Y aquí hemos preparado diferentes puntos para ir tocando. Hay dos cuantos, ¿eh? Hay dos cuantos. Yo estoy viendo así el guión y parece un guión elaborado. Sí, 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 está. O sea, justo el último punto es, este podcast va a ser viral. ¡Oh, Dios! Vale, o sea, así que ayúdanos porque la misión que tenemos con este podcast es que sea viral, este episodio en concreto. Que sea viral significa que llegue a un millón de visualizaciones. Que llegue a un millón. Porque es necesario que los hombres de entre 16 y 40 años vean este podcast para saber cómo tener los niveles de testosterona altos. Y de ahí, pues, ligar, ponerse fuerte o lo que sea. Ligar aquí es lo de menos. Pero el foco está en que la testosterona esté alta. Y aquí lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, argumentar por qué el tener la testosterona alta va a hacer que libres más. Y es lo que hemos empezado a comentar antes, que es, las acciones que te van a hacer subir la testosterona son acciones que también te van a hacer ser más atractivo. ¿Qué te hace ser más atractivo? Ir, ter más a tu confianza, más a tu estima. No, o sea, claro, si vamos a el... ¿Qué te hace llegar más? Potencialmente, ser más atractivo. ¿Qué te hace ser más atractivo? Tener tú mismo más atracción por ti mismo. Claro. O sea, tú mismo estar más atraído por ti mismo. Sí. Lo que significa que cuando te mires en el espejo, digas, ole, ole, que te sigas mejor contigo mismo. Entonces, claro, para eso hay una... En realidad, claro, el hecho de sentirte bien contigo mismo es algo muy abstracto. Sí, puede ser subjetivo, pero podemos establecer algo objetivo. Sí. Bastante claro. Y que puedes conseguir, más allá de lo que es sentirse bien con uno mismo, porque es más un rango y yo creo un espectro. Sí que hay ciertas acciones que te dirigen hacia ese espectro de sentirte mejor contigo mismo. Una que vemos muy clara es la que acabamos de hablar, que es ducharte con agua fría. Tener todos los días, o la mayoría de días, un momento del día en el que te expones a nivel físico a una situación que sea incómoda, más allá de entrenamiento, una situación que sea incómoda de forma muy, muy aguda. Ahí sí que sentimos de forma muy clara, y después de estar casi tres años haciéndolo nosotros, sí que sentimos que el impacto que eso tiene en las acciones que has puesto más en el día, y el impacto que eso tiene también en desde dónde haces esas acciones, y en, bueno, realmente, el resultado de esas acciones, y cómo tú te sientes después de hacer esas acciones, es completamente distinto a no tener esa lucha, o no tener ese estímulo, digamos. Y 100% esto tratado desde el punto de vista de personas normales, sí. No personas, por ejemplo, como gente que puedes ver por ahí que, joder, ya se les ve, incluso tú lo puedes percibir que a nivel, o sea, no es que no sean personas normales, bueno, en verdad sí son personas no normales, son personas anormales, porque se salen de la norma, pero a lo que voy es, hay personas que te pueden decir, nada, eso te la ducha, te hago a fin, te va a hacer un poco, eso de levantarte a las 5 de la mañana, sube, yo nunca me levanté a esa hora, y mira todo lo que tengo. Y sí, 100%, es algo que en un porcentaje pequeño de personas puede ser así. ¿Qué pasa? Esas personas son personas que algo tienen un poco lo que se suele llamar talento y así, es algo diferenciado de la media, diferenciado de la norma, que por ejemplo consideramos, Gonza y yo, que no tenemos, tú y yo no tenemos ese drive, de decir, Dios, me levanto aquí 5 AM y soy un killer todo el día, no tenemos eso. Y me da igual un poco lo que pase que estoy en modo killer. Exactamente, nosotros no tenemos eso, y como somos conscientes de que la mayor parte de las personas no tienen eso, compartimos lo que nosotros hacemos y las acciones que tomamos para que a pesar de no tener eso, sí poder elegir cuando ponemos ese modo killer, ese modo productivo, ejecutor a tope, y cuánto dura, cuánto hacemos que dure, y en caso de la ducha, se ha jodido el tope. Que claro, en realidad, ese modo killer está muy relacionado con los niveles de testosterona. Siempre. Porque ahora vamos a tocar también más que no tienes que hacer para, si quieres tener testosterona alta, si quieres tener unos buenos niveles de testosterona. Pero es que ese modo de ejecutar, de ocuparte, yo siento que es como una energía de ocuparte de lo tuyo y de tomar responsabilidad de lo tuyo, que eso directamente afecta en la energía que tienes. Si tú estás vibrando más alto, si tú estás sin darte con más fuerza, si tú estás ocupándote de lo que tienes que hacer en el día a día, tus niveles de testosterona van a ser más altos. Que si estás con una energía de... Como me está pesando la vida. De... Joder, qué pereza de vida. Soy en el despertador o a otro día más. De... Se termina el año y no he cumplido nada de lo que me propuso. De... Me he puesto aquí una lista de objetivos y ni siquiera me he acercado a ninguna. Y bueno, todas esas cosas van haciendo que tu energía vaya bajando. Y van haciendo que... Cada vez tus niveles de testosterona... A nivel fisiológico, con el paso de los años, vayan bajando. Y también con la exposición a... Pues por ejemplo, la comida o la exposición a cosas más de... A nivel tecnológico, tipo el wifi y todas estas ondas a las que todos estamos expuestos. Esa tendencia que hace que tus niveles de testosterona vayan bajando. A eso se le une el que... En tu día a día. Y la energía que tienes hace que tu testosterona también vaya bajando. Entonces, estás en un entorno, en una situación en la que... A nivel externo. Todos los estímulos que recibes tienen un impacto negativo en tu testosterona. Porque eres frágil y eres susceptible. Porque eres frágil y tú a nivel interno también estás en un entorno en el que haces que tu testosterona cada vez vaya siendo menor. Porque entras un poco en bucle. O sea, en bucle. Es como una vez entras en la dinámica, entras en la dinámica. Lo mismo que la dinámica positiva. O sea, tanto para ir hacia arriba, compadre, y hacia abajo, es toda una cuestión de inercia. Inicialmente, pierdas un poco con la inercia y es lo que has dicho tú también. Que nosotros, todas estas cosas las decimos porque somos los primeros también que somos conscientes que hay ciertas acciones en nuestro día a día. Que si no hacemos, genera una inercia de puta mierda. Eso es, empiezan a generar una inercia que, muy de puta mierda, que en seis meses siguiendo esa inercia, todo se va a tomar por culo. Un poco es así. Sí, es un poco así. Joder, nosotros no somos ningunos superhumanos. O sea, nosotros lo que hacemos es, cada vez más, conocernos mejor y conocer un poco mejor las debilidades que tenemos. Y un poco los puntos, sí, como más los puntos frágiles de cada uno y entre nosotros también. Y tomar acciones para ir mejorándolos y para no caer en esos puntos frágiles. Para lo cual, hay que echarle huevos. Hay que echarle huevos. Y es eso, cuanto más huevos le echas, más huevos le echas. Claro, porque es que para echarle huevos... Es muy puño lo que has dicho, de cuantos más huevos le echas, más huevos le echas. Está igual. Está igual. O sea, lo de la inercia es eso, es cuantos más huevos le echas, más huevos estás dispuesto a echarle. Y, claro, con eso de la inercia es inercia positiva, le echas huevos arriba, vibrando alto, autoconfianza, más autoestima, consigues cosas, te rodeas de personas de puta madre, atraes más, llegas más, tienes relaciones de puta madre, tú contigo estás mejor. Inercia negativa, cada vez cumples menos objetivos, te cuesta cada vez más, por ejemplo, te cuesta más cada vez levantarte de la cama, te miras al espejo y, bueno, es algo que cada vez tratas de evitar un poquillo, porque es complicado si te ves mal mirarte al espejo y quedarte mirando. Te optimizas. En esa inercia negativa, es como, como humanos, nos vamos a victimizar y vamos a tender a optimizarnos. Y eso seguro que si te viene ahora mismo, en este mismo instante, tres o cuatro personas a la cabeza, te llevas mole. Víctima, drama queen, drama queen, number one. Sí. Y, claro, ahí, por ejemplo, piensa en esas personas. ¿Te apetece estar cerca de ellos? A mí no. Es como, son personas que incluso, claro, no amadas, pero generan un poco de molestia. Genan molestia, un poco de molestia, porque no te atraen. No te atraen. No te atraen. O sea, una cosa es, estaría el que no te atraigan y luego está el que repere. Sí. No, pero esas personas es más entre no atraer y ya incluso. Si se ponen muy modo víctima quejica, es como, uff, me voy o vete. Sí, 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 sí. Y, claro, ahí, es que eso... Desde ahí es imposible llevar, desde ahí es imposible sentirte bien y desde ahí es imposible tener unos niveles, en este caso, de testosterona que estén bien. Claro, y la principal persona afectada de todo eso es la propia persona que se victimiza, que tiene esos hábitos de mierda y todo. Su entorno, en verdad, de forma más o menos natural se va remodelando. Sí. Te vas a quedar con los mismos de siempre que te aguantan, que tampoco te aportan mucha cosa y personas nuevas que podrían ser oportunidades de relaciones de puta madre vendrán y le dan. Sí. Por eso aquí también algo que yo veo que es especialmente importante para, como a modo de ejercicio también, de auto-observación del punto en que estás, es mirar a tu entorno. Mirar a tu entorno y ver a las personas que tienes, porque si, por ejemplo, tu entorno está lleno de personas que tienen esa energía negativa, es posible que tú también seas una persona con energía negativa. Porque, claro, si tú eres una persona que tiene una energía positiva y que vibra alto, que tiene energía, que va a por sus días con ganas, puede que de primeras pases un periodo de tiempo en el que estés más solo. Y esto es normal. Y porque es normal porque inicialmente cuando tú empiezas a construir más un poco tu proyecto de vida, tu visión de vida y empiezas a ir hacia lo que quieres. Echarle huevos. Echarle huevos. Te desmarcas de la media. Te desmarcas de la media. Porque la media no le echa huevos. Exacto. Te quedas solo. Te quedas solo. Sí, te quedas solo. Justo. Yo, por ejemplo, no me quedé solo. ¿Por qué? Porque me acompañaba mi hermano. Pero si no me hubiese quedado solo, yo exactamente lo mismo. Entonces, hay dos cosas. Lo primero, si te ves solo ahora mismo, es posible que estés yendo por el buen camino. Porque es posible que eso sea señal de que le estás echando huevos. Y de que estás echándole huevos, lo primero también, para ir a por lo tuyo y dejar atrás lo que conoces hasta este momento. Ese es el primer acto de echarle huevos y el primer acto de fe, digamos. Y luego, llega un momento o empieza a llegar una parte del camino en el que gracias a echarle huevos, gracias a dejar atrás y a estar dispuesto a pasar una parte del camino solo, empiezas a encontrarte con personas que son más parecidas a ti. Que son personas que también le han estado echando huevos, también han pasado por esa parte de estar solos. Y ahora empiezan también a rodearse otras personas que le echan huevos. Que, por ejemplo, es lo que a nosotros nos pasa mucho con las personas que acompañamos uno a uno. Que son personas que están en puntos muy similares a los que hemos estado nosotros. Hemos estado, son personas que están en puntos muy similares a los que hemos estado nosotros, estamos nosotros o estaremos nosotros. Y ahí se crea como ese rango del que hablamos, es como un espectro. Vas a traer a personas que o bien están en el mismo punto en el que tú estás, o bien están en el punto en el que tú estabas hace tiempo, o bien hace tiempo, hace medianamente, puede ser más tiempo o menos tiempo, pero por puntos por los cuales tú has pasado, y en la misma dirección, alineados, o están en un punto en el que tú vas a estar. Nuestro entorno actual se resume en eso. O sea, se resume en personas que o bien han estado donde nosotros hemos estado y se dirigen a donde nosotros estamos, o bien están donde nosotros estamos y se dirigen a donde nosotros queremos estar, o bien están donde nosotros queremos estar, y han estado donde nosotros estamos. Exactamente. Sí, tal cual. Nuestro entorno se reduce en eso. Y es que en realidad es ese como ganador. Justo ayer lo hablaba con Lander también, que es eso, justo ese, el entorno que te hace seguir evolucionando, que es un poco el tener relación con personas que están en el punto en el que estás tú, tener relación con personas que están en el punto al que tú quieres llegar o en el camino. Y mira, aquí nos paramos un poco más para argumentar todo esto y que se entienda. Es, lo primero, tener relación, lo que hagas, es decir, con personas que están en ese mismo punto. ¿Por qué? Coño, pues porque te reatabilmentas directamente y es como, pues uno se calienta con el otro, oye, si incluso se pueden hacer cosas juntos. Cosas que pueden ser más o menos productivas, pero simplemente intercambiar energía, intercambiar, que haya relación, eso ya aporta. Más desde un punto de sentirte igual con la otra persona. No tanto desde, te estoy enseñando, vos estoy aprendiendo, sino que estamos los dos aquí, gozándonoslas como puede ser ahora, este momento. Exacto. ¿Después? Después, puede ser un punto más hacia arriba, decir, vale, veo a una persona. Vamos a ponerlo hacia adelante, en vez de hacia arriba. Vale, hacia arriba, o sea, nosotros en verdad no lo vemos con una jerarquía, de vale, tú estás más arriba y yo estoy más abajo. Más avanzado. Eso es, más avanzado o menos avanzado, eso es. Como una persona que está más avanzada en el camino y, claro, más avanzada en su camino, que en parte es una dirección muy similar a tu camino. Porque esto también es algo importante, que es, cada persona tenemos nuestro camino. Tú no puedes pretender seguir el camino que ha seguido otra persona. Ahora, sí que puede ser que el camino a esa persona sea muy similar al camino que llevas tú. Que es lo que hablamos siempre de estar alineado. Alineado con la visión. Con la visión, con los objetivos, con los objetivos. Justo, que es el tener esas personas con las que tú te sientas alineado y que vayan más avanzados en su camino, del punto en el que estás tú, va a hacer que tú puedas avanzar más rápido en tu camino. Porque los aprendizajes que esas personas han tenido, te los puedes trasladar a ti. Y no solo a nivel tangible por eso, que 100% es como lo típico de te vas a ahorrar cagadas. Sí. Sino porque están en un punto en el que probablemente estén consiguiendo lo que tú quieres conseguir. Y eso te hace ver lo posible. Y eso te inspira. Y eso te hace confiar en que, joder, sueña en grande. Sueña en grande. Porque si sueñas en grande y lo crees, y eres capaz de creerlo en tu mente, inicialmente, y igual después en tu sentir, desde ahí después lo puedes crear. Al revés, ¿no? Claro, no vas a llegar a un sitio así que está, por ejemplo, que es un pedazo de oasis. Así, analogía, ¿eh? Un pedazo de oasis, todo súper paradisiaco, por casualidad. Te puede pasar, pero le va a pasar a un 0,1% de las personas que conocemos. Lo más probable es que tú no estés en ese porcentaje. Ni tú ni nosotros. Es si tú no te pones fuerte, de repente un día dices, oh, joder, me he puesto fuerte. Primero pasas mucho tiempo pensando que estás fuerte, creyéndote fuerte. Haciendo las cosas que hacen las personas que están fuertes. Y como consecuencia terminas poniéndote fuerte. Esto es lo mismo. O sea, primero tú lo creas en tu cabeza y primero tú creas la visión. Y creas ese objetivo, lo ves real. Y después empiezas a ir hacia él y lo terminas consiguiendo. Ahí, para que eso sea realidad y para que eso sea tangible, yo veo dos puntos especialmente importantes. Uno es el que efectivamente tú seas capaz de ver lo real. Y eso pasa por ver a personas que lo han conseguido y que te lo proyecten. Que te admira si es posible. Si es posible. Si es posible. Te dé la cara. Claro. Y aquí, por ejemplificar así un poco, que es con lo que pasa con el físico. Si puedes pesar más de 100 kilos siendo natural y teniendo una cantidad de masa muscular gigante y no estando como una foca. Exacto. Y, claro, ahí esas personas, el tener ese reflejo te hace ver a ti que es posible conseguirlo. Y, al mismo tiempo, también puedes apoyarte en esas personas para que te ayuden. Y yo siento que lo más potente ahí no es que te digan directamente lo que tienes que hacer, sino que, por ejemplo, la forma en la que nosotros acompañamos a las personas en HB no es diciendo directamente lo que tienen que hacer. Es más un, yo, desde el punto en el que estoy ahora mismo, me pongo en el punto en el que estás tú y te digo lo que yo haría si fuese tú. Que eso es lo más potente. Sí. A ver, en el caso del entramiento de alimentación, sí que hay mucha dirección, como casi órdenes. Que es como lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Sí, pero todo nace desde ese punto. Exactamente. Todo nace desde ese punto. Claro, o sea, aquí no estamos hablando justo de lo que has dicho. O sea, en la práctica, en la práctica es, vale, esto, esto y esto. Eso es, eso es. Pero, ¿desde dónde se hace eso? No, no, no nace desde un, vale, voy a mirar el libro aquí de fisiología, lo que dice el último estudio, o lo que dijo, no sé quién, en esta formación. Y, ah, sí, cuando tengas un nivel de fatiga elevado, vamos a meter esta descarga y lo hacemos así. No naces de ahí. Naces de ponerte en el lugar. Te vas a decir, vale, yo haría. Esto. O yo, cuando estaba en ese punto, hice esto y conseguí esto. Claro. Eso para nosotros es lo que marca la diferencia, sin duda. Marca la diferencia, a ver, también es un poco, marca la diferencia en que el cambio que consigas sea, o la evolución que consigas sea simplemente una evolución de tu físico ya, o sea una evolución un poco en consonancia a todo en tu vida. Sí. Que no estamos diciendo aquí, no nos queremos ni coaches aquí, ni psicólogos, ni, bueno, a ver, que sí que nos parece un poco mierda esas cosas de coaches. Pero no estamos diciendo que seamos aquí profesionales de la mentalidad o de crecimiento personal y esas cosas. No estamos diciendo eso. Pero nuestra experiencia nos dice que con un modelo de una metodología de asesoramiento adecuada, correcta, el cambio va mucho más allá del físico. Al igual que con una metodología de asesoramiento basura, el cambio es físico y ya está. Si es que es físico. Si es que es físico, exactamente. Por eso también se tiene tan asociado los gimbros del gimnasio son tontitos. Sí. Porque la realidad es que lo son. Sí. La mayor parte de gimbros que hay en un gimnasio son tontitos. Sí. O sea, tontitos, no en plan despectivo. Tontito más entendido como la realidad. La realidad. O sea, todo más desde el significado de lo que es ser tonto. Nivel de inteligencia reducido. Sí. Dejamoslo de ahí. Más que inteligencia, diría, nivel de conciencia. Puede ser las dos. Sí, puede ser las dos. Pero sí, cien por cien. Y nivel de inteligencia de conciencia reducido. Y nosotros sentimos que también el nivel de conciencia está relacionado con el nivel de testosterona. Cien por cien. De hecho, el nivel de inteligencia como tal, no sé, esto seguro que tengo una definición y así, pero si lo reducimos a tu coeficiente intelectual, eso yo creo que no lo puedes cambiar. Creo. El coeficiente como tal. Eso es. Ojo, es como tu nivel de inteligencia en verdad no lo puedes cambiar. Ahora, sí puedes cambiar lo que haces, cómo modelas ese nivel de inteligencia. Y eso nace o pasa por el nivel de conciencia. Sí. El nivel de conciencia. Conciencia, sí. Entonces, claro, es en llegar a lo que comentábamos de tener un objetivo claro, ser honesto contigo mismo, también contarte verdad con lo que quieres conseguir, el punto en el que estás, las acciones que tienes que tomar, echarle huevos, dejar de ponerte excusas, eso hace que cada vez te autoconozcas más, tu nivel de conciencia va a ser mayor. Sí. Y, por lo tanto, harás un uso de tu inteligencia mucho mejor que el que hace la mayoría. Sí. Y claro, y por contra, el no hacer eso, es decir, el contarte películas constantemente, el no reconocer la realidad, todo eso va en contra de, va en contra de tu avance en general. A ver, consideramos, para nosotros, y esto puede ser subjetivo, pero tu avance, tu avance, visto como un progreso, evolución en la vida, sin duda, para nosotros, da bienestar. Sí. Entonces, va en contra de eso que estás diciendo, va en contra de tu bienestar. Es como, te estás, te estás, te estás jodiendo a ti mismo. Te estás jodiendo a ti mismo. Lo que pasa es que es que no te das cuenta. Y te parece que en un corto plazo te haces un favor, pero en un largo te jodes. Te jodes. Y es que ni siquiera lo hago, en un medio plazo. En un mañana. Sí, eso es, eso es. Porque es que en realidad, o sea, sí que nosotros sentimos muy claro que el propósito de estar aquí es avanzar, es crecer, es progresar. Eso es. Evolucionar. Es evolucionar. Y para evolucionar tienes que aprender. Entonces, y para aprender pues tienes que echando huevos. Justo. Y la consecuencia pues de todo eso es que, oh sí, pues tienes la testosterona alta. Conclusión número uno de este podcast, échale huevos. Sí. Y iba a decir, mira, estamos justo, habíamos ido a la parte de fijarte en personas que están más avanzadas que tú. ¿Qué pasa con las personas que están menos avanzadas que tú? Pero están en puntos anteriores a los que tú ya has pasado. Claro, a esas personas. Desde el punto en el que estás, les ayudas. Exacto. Les ayudas. Es como a él, por ejemplo, ser más líder en esos contextos es mucho más fácil. No significa que sea el único contexto en el que tú puedas liderar, pero es más fácil. Vas a sentirte mejor. Sí. Más realizado y todo. Y vas a reafirmar el punto en el que estás. Es importante. Reafirmar el punto en el que estás se hace tanto con personas que están en un punto similar al que estás tú, como con personas que están en un punto anterior en el que estás tú alineados con la acción que tú tienes. Tienen que llegar a ese punto echándoles una mano. Sí. Te reafirmas todo el rato, todo el rato. O sea, nosotros, acompañando a las personas en HB, es... A nosotros hace rato que no nos preocupa si en una sentadilla hay más inclinación del torso o menos. Hace tiempo ya que eso no nos preocupa. Ahora, ayudando a Ricard, que sí le preocupa eso y que tiene una duda concreta sobre eso, reafirmamos la importancia que es el liberarte de todo ese ruido, que te puede estar metiendo mucho contenido de hoy en día en redes sociales, que no hacen más que... No, sí, tiene que ser a 53,5 grados en la idea 67. Sí. Entonces, todo eso hace reafirmar, reafirmar constantemente. Y ese reafirmar hace avanzar. O sea, es que en realidad es todo un sistema de crecimiento. A tu alrededor. Porque tienes alguien en quien mirarte más avanzado. Tienes alguien, idealmente también, en el que retroalimentarte cercano al punto en el que estás. Y tienes alguien al que ayudar en un punto previo al que estás tú. Entonces, es que desde ahí, lo único que puedes hacer es moverte hacia adelante constantemente. Porque hay también algo que yo siento, que... No sé cómo lo sientes tú, pero... Sí que es una cuestión de... O sea, yo no creo en el estancamiento como tal. Yo creo que es más un... Te mueves hacia adelante o te mueves hacia atrás. Y si no te estás moviendo hacia adelante, te estás moviendo hacia atrás. Cien por cien. No es un quedarte quieto. No. A lo que se llama estancamiento es un retroceso. Exacto. Exacto. Pero qué pasa, es más fácil contarte a la idea, bueno, estoy estancado, aunque sea como poco, no voy hacia atrás, que decir, oh mierda, ya estoy yendo hacia atrás. Claro. Si no estás yendo hacia adelante, para nosotros cien por cien. Sí. Si no estás yendo hacia adelante, estás yendo hacia atrás. Sí. Tal cual. Si no estás creciendo, estás decreciendo. Si no estás progresando o, claro, es que aquí podríamos tangibilizarlo más. Si no estás ganando músculo, estás dejando de ganar. Sí. Y si lo dejas de ganar, estás yendo hacia atrás. Sí. Y aquí podemos comentar también, llevándolo a lo que hemos empezado el podcast, que es la parte de la testosterona, que vemos nosotros, de forma tangible y de forma directa, que tiene un efecto negativo en la testosterona. Es decir, ¿qué no haríamos para tener unos buenos niveles de testosterona? Eso está guapo, lo de decir que no, que no. De hecho, hay un hombre que se murió hace poco, se llama Charlie, no sé qué, no me acuerdo de su apellido, pero que tenía como una regla así, como la regla invertida, algo así lo llamaban, invertida, que es siempre que quería algo, establecía los puntos, el listado, que, o sea, de cosas que no tenía que hacer para llegar ahí. O lo que es lo mismo, por ejemplo, si decimos, vale, quiero subir mis niveles de testosterona. Vamos a hacer un listado de todo lo que tienes que hacer para reventar tus niveles de testosterona, para quedarte con tus de testosterona cero, y una vez tengamos ese listado, lo ponemos en afirmativo. Y eso, ¿por qué es más sencillo? ¿Por qué más sencillo? ¿Por qué es más efectivo? Porque se ve que nuestro cerebro está más evolucionado y es más ágil, evitando el dolor, evitando el peligro, que atrayendo el crecimiento, atrayendo la victoria. Entonces, siempre que quieras ganar, podríamos pensarlo así, pero siempre que quieras ganar es, evita perder, o ¿qué tendría que hacer para perder? Exacto, o sea, ¿qué tendría que hacer para perder y darle la vuelta? Claro, sí que es cierto, eso que he dicho no, eso que he dicho me he equivocado, ¿eh? Siempre que quieras ganar, evita perder, no, no. Siempre que quieras ganar, vete a ganar. Sí. Ahora, si quieres ganar, haz un listado de cosas que tendrías que hacer para perder y no las hagas. Y evita hacerlas. O no, no es evita hacerlas, haz lo invertido, haz lo contrario. Sí, sí, pero no es evita hacerlas, porque tú lo que quieres es tener un listado de acciones a hacer. Y las acciones a hacer para ganar son las acciones contrarias a hacer para perder. Por eso es, ¿quieres ganar? Vale, céntrate en perder. ¿Qué tienes que hacer para perder? No céntrate en perder, pero haz un listado de tareas, de tareas, de acciones que te deberían perder. Inviertelas. Sí. Inviertelas tal cual, eso es lo que tienes que hacer para ganar. Con lo cual, testosterona alta. ¿Qué tenemos que hacer para reventar nuestra testosterona? Y quedarnos a cero de testosterona. ¿Empiezas tú? Venga. Algo muy básico. No entrenar. Vale. A ver, sí que partimos de la base de que la mayoría aquí presentes... No, no, claro. Es que este podcast va a ser viral, entonces igual hay personas que lo ven que no entrenan. No entrenar. Sí, entonces, si no entrenas, empiezas a entrenar. Claro, eso después, pero es, si no entrenas, estás cumpliendo uno de los puntos para reventar tu testosterona. Sí, entonces sí, uno, no entrenar. Y si ya estás entrenando, o sea, relacionado con el entrenamiento, podemos seguir sobre eso. No, pero vamos a tener el punto de entrenamiento primero, que es, en el entrenamiento, el no progresar en el entrenamiento va a hacer que tu testosterona esté baja. Por una parte, por lo que te significa a nivel energético y, para ti, el no estar progresando... Sí, saberlo como tal, saberlo como tal. Mierda. Claro. Llevo levantando lo mismo en presa y bancada, cinco meses. Eso es, pero después también, porque el que no estés progresando en tu entrenamiento, es una de las señales de que tu testosterona está baja. Sí. Entonces, son las dos. Si tu testosterona, si tu testosterona está baja, no vas a progresar en el entrenamiento. Si no estás progresando en el entrenamiento, seguramente sea una señal de que tu testosterona está baja. ¿Qué? Decimos más cosas para reventar la testosterona. Sí. Vale, empezamos así por algo muy esencial. Levantarte por la mañana y mirar el móvil, lo primero. Horrible. Lo primero, ¡pum! Y así coges. Si te vayas a Instagram, por ejemplo... Antes, antes lo he anotado. He hecho una lista. Es que es muy buena la de hacer, la de la negativa. Sí. La de invertir. Porque sacar los nos es muy fácil. Sacar los nos es no tanto. Los nos salen fácil. Sí. Porque es como, pues cagarnos en todo no sale fácil, ¿no? Ya. Pues hacemos un listado. Ya he anotado. Es... Ver Instagram Stories. Así como en la... Es que me da igual que no sea de la que te levantas. En la cama. En la primera hora de tu día. Es como, ¿qué estás haciendo? Si ves Instagram Stories en la primera hora de tu día. Deja de hacer eso, por favor. Podríamos llevarlo hasta un poco más atrás, que es... Primero, saltar la alarma. Y después de la que te levantas a la segunda o tercera vez que te has sonado al despertador y que lo has saltado, coger el móvil y mirar Instagram Stories. Eso, por ejemplo, es... Posponer la alarma. Posponer la alarma te baja la testosterona 100%. Claro. Es una absurda mierda. Y ahí es desde... De nuevo, ¿por qué nace esa acción de posponer la alarma? Porque no estás siendo real contigo mismo. Con el punto en el que estás. Porque es... Si tú sabes que vas a posponer la alarma, hazte un favor a ti mismo y no hagas la de ponerte el despertador a las 6 de la mañana si sabes que vas a posponerlo 3 veces y te vas a despertar a las 7 y media. Porque la energía con la que vas a empezar ese día es una absurda mierda. La misma razón por la que te sientes estancado es la misma razón por la que por las mañanas pospones la alarma. Que es no eres honesto contigo mismo y no te cuentas la verdad sobre el punto actual en el que te encuentras. Desde ahí te pones falsas expectativas. Y con esas falsas expectativas, las acciones que tomas, como no te llevan a cumplirlas, te frustran. Y te llevan a pensar... Oh, estoy estancado, no estoy consiguiendo lo que... Es igual. O sea, ahí en mi caso, por ejemplo, pues con Petty, lo que más me estaba... Una de las cosas que me costaba era el hecho de levantarme y como salir de la cama. Entonces, ahí, inicialmente, claro, yo nunca había pospuesto la alarma como tal. Y ahí pasa igual 2-3 semanas en las que todos los días posponía la alarma como 2 o 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ponía la alarma a la misma hora de cuando estaba antes de la competi. Que era pues 5 y media, 6, 6 y cuarto aproximadamente. ¿Qué pasa? En ese momento, mi punto no estaba como para levantarme a esa hora. Entonces, me llevo como 2-3 semanas de posponer alarmas y de sentirme como a la puta mierda. Es decir, bueno, esta vez voy a poner la alarma a la 7. Que está bien, también. O sea, como no pasa nada. Y eso me ha ido llevando a despertarme como una energía de puta madre. Y a no posponer la alarma. Ya cuando te quieres levantar a la 6, pues que suene la alarma a la 6 y te levantas a la hora. Es así. Que no sea como un mes entero, por ejemplo, de alarmas a la 6 y me levantas a la 7 y media. Si te vas a levantar a la 7 y media, ponte la alarma a la 7 y media. Se honesto contigo mismo. Y luego, si eso, si quieres levantarte antes, ya lo puedes llevar hacia atrás. Ojo, eso es bueno. Hay que tener huevos para levantarse a la misma hora que suena la alarma. Y más, si no es algo completamente impuesto, que por ejemplo es unos horarios de un trabajo con el que tienes que cumplir o lo que sea. Que sabemos que hay muchas personas que nos escuchan que son, o bien autoempleadas, autónomas, empresarios, personas que no tienen un horario que cumplir. Siguiente punto. ¿Qué haríamos para reventar nuestra testosterona? Bajearte todos los días. Sí. A ver, no todos los días, pero digamos, masturbarte con mucha frecuencia. Masturbarte a menudo. Creo que el concepto a menudo ha hecho un consenso bastante claro con él. A menudo. Porque si decimos con frecuencias, vale, ¿cuánta frecuencia? Frecuencia a tres, frecuencia a cuatro, frecuencia a uno. En cambio, a menudo ya puede ser un poco más consensuado, ¿no? Entonces, podríamos decir que masturbarte a menudo revienta tu testosterona. Sí. Y más aún si lo haces viendo porno. Hombre. Sí, sí. Si lo haces con esa, sí. Pero bueno, es que ahí yo creo que ni entraría, tío. Ni entraría esa, ¿eh? Ni entraría. A ver, podemos poner todo dentro de el masturbarte como tal. Sí. Sí. Y a ver, y esto no es la mítica del no-fat. No. De movidas de esas, no tiene nada que ver con eso. No es el no-fat. Es de nuevo, es si... Es que en realidad todo son acciones, las acciones que bajan tu testosterona son acciones que, si tú te ves desde arriba hacer eso, no... Es complicado que te sientas a gusto con eso. ¿Y qué pasa? Que hay una parte de ti que cuando lo estás haciendo, lo sabe. Cuando... Cuando estás pegándote un atracón de comida, si tú te ves desde arriba, te ves en ese momento y es como, puta tío, la estoy guiando, no me estoy sintiendo bien. ¿Qué pasa? Que esa parte de ti que es capaz de hacer fumar y verlo desde arriba, en el momento, aunque tú lo sigas haciendo, hay una parte de ti que está dando cuenta. Aunque sientas que como un poco de nadie me está viendo, o lo estoy haciendo a escondidas, o nadie se entera, la persona más importante que hay, que eres tú, sí se está enterando. O si lo proyectamos así, es... Tu mejor versión se da cuenta. Porque tu mejor versión está siempre contigo. Está contigo, es como está contigo esperando a que tomes las acciones para darle salida. Y cuando lo cuentamos en postras anteriores, la mejor versión es dar lo mejor. Está lo mejor. Está lo mejor en cada momento. Y cuando no estás dando lo mejor, esa mejor versión lo ve. Y se da cuenta. Y hace que... Al día siguiente, por ejemplo, te sientas como la mierda. O incluso que al día de un rato de hacer, hacer esa acción, te sientas como la mierda. Porque tú mismo te das cuenta de que eso no es tu mejor versión. ¿Qué pasa? Que ahí... Claro, y esto nos lleva también a lo que hemos hablado de la inercia. Cuando tú llevas una inercia positiva, puedes tener acciones, digamos, más como de desliz, o acciones que no van tan en coherencia con tu mejor versión. Pero como la inercia es tan tocha, muy rápido, pum, vuelves. También esto es muy relacionado con las personas con las que estás acompañado. Es muy complicado. Por ejemplo, yo en mi caso, ahora llevándola a la parte de la comida y todo, poscompeti, hace... No sé, hace mucho tiempo, igual dos meses o... Sí, dos meses, que no me pego en atracón. Sé que parte de eso es estar rodeado de personas que me acompañan a que eso no sea así. Estar viviendo contigo, por ejemplo. Porque eso hace que también el último atracón que tuve después de competir no me sacase de la inercia positiva que traía de dos semanas sin pegarme en atracón. Que fuese un... Vale, bueno, sí. Me pego en atracón, sigo adelante. Y lo que en ese momento, lo que inicialmente, poscompeti, era prácticamente un atracón cada noche, poco a poco empezó a ser un atracón cada dos días, luego cada tres, luego cada semana, luego cada dos. Y ahora, pues por ejemplo, pienso en comer un Ben & Jerry's y unos Donuts y digo, qué pereza. No apetece. No apetece. Eso tiene que ver con el sobre dimensionar también. Es, si la inercia que llevas está asentada, podríamos decir asentada, sí. Pero no ha pasado nada, porque un día te sientas peor. Sí. No ha sacado el mismo. Exacto. O, ya no solo porque un día te sientas peor, sino porque un día hagas algo que pueda ir a encontrar eso. Por ejemplo, nosotros, hoy en Don Cherry, nos vamos a fumar un puro mínimo. Un puro mínimo y una copa de champán 100%, vino blanco también. Alguna birra igual también. Alguna birra también. Yo no me voy a aborrachar porque no me gusta estar borracho. No, a mí tampoco. Ahora, una cerveza con mi hermano, la disfruto de cojones. Además, hemos descubierto una cerveza HB que está de la hostia y es un... O sea, a mí me flipa cogerte un botellín de cerveza HB. Es HB. Eso es. Eso es. Entonces, joder, eso también nos lleva a que cuando tú estás haciendo las cosas de puta madre, cuando tú estás en una energía positiva, cuando yo me siento impresionante conmigo mismo, no soy tan frágil como para que una birra joda todo lo que he hecho. O no soy tan frágil como para que si esta noche cojo y me bajo entera la tableta de Suchar, al día siguiente me sienta mal. Me sienta mal no en el sentido físico de digestión, que tampoco, sino me sienta mal conmigo. Si hoy cojo y me bajo una tableta entera de Suchar, mañana va a decir cómo me jodí esa tableta y además me va a ir directo a los quads que hoy he entrenado Density. En cambio, si en mi día a día estoy así un poco tambaleándome con dudas de no me siento muy bien, voy a dar lucha y es como no voy a mirar así mucho, me he hecho con la luz apagada. A ver, sí, eso ya es como más heavy, pero igual no es tan heavy. Igual es como un rumrum que tienes ahí de fondo de no sé si esto va bien, bien. Claro, si hoy si estás así y hoy te bajas una tableta de Suchar y después te bebes cuatro birras va a ser una basura. Mañana cuando te levantes vas a decir puta vida, puta vida soy un perdedor. Ya sabré afirmar que eres un perdedor. Y claro, ahí en realidad o sea, yo siento que ahí las veces que yo me he sentido ahí ojo que esto lo hablamos así, con atracones y así, pero sabemos perfectamente que hay personas que no tienen atracones y lo pensamos exactamente igual con mierdas de mirar TikTok, redes sociales y todo. Sí, 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 o sea, que lo estamos llevando a la comida pero que puede ser la mítica de que dices de repente que son las dos de la mañana me he cogido el móvil a las doce de la noche y no he hecho más que mirar historias. Lo vemos igual. Igual de basura. Sí, 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 o sea, la forma en la que se expresa es distinta pero desde donde eso sale es la misma puta mierda. La forma no está determinante, lo que importa es desde dónde. Sí, y ahí yo quiero decir es que yo las veces en las que en mí me he sentido o en mí he sentido como esa sensación de como de de perdedor de decir tío, en plan qué cojones estoy haciendo. ese momento ha venido sobre todo por un punto que yo he interpretado como muy tocho de decir tú, esto no puede ser así. O sea, como de que por ejemplo lo que hemos hablado de Instagram un día que dices son las tres de la mañana yo me iba a dormir a las doce y lo único que he hecho ha sido estar en Instagram. en plan aquí aquí hay algo que mirar. Aquí hay un problema. Aquí hay algo sobre lo que hay que actuar. Entonces, esto también yo lo lo digo porque veo que es positivo no llegar a ese punto y poder tomar acción antes de tener que llegar a ese punto. Ahora, muchas veces la inercia es tan negativa que la única forma de salir de esa inercia es pegarte un ostión tochísimo. Petar y a partir de que petas ya pues alfarrilla. Eso es. A partir de que petas dices es un vale, no quiero más esto, esto no puede ser así, voy a tomar acción. Ahora, que nadie se cuente la película de ah no, bueno, yo la quiero cagar por mi cuenta y si tengo que petar petaré, porque si vas con esas, si vas con esas probablemente es que seas un cagado y no estés echando huevos. Y para petar no puede ser un cagado, o sea, para petarle tienes que echar dos cojones, porque lo que te va a llevar para petar de verdad es un desbarajuste ahí importante que no es fácil y pasar por eso tampoco es fácil. Entonces, no te cuentes la de no, bueno, yo la voy a cagar por mi solo porque eso probablemente nazca de que estás un poco cagado. Claro. Y tener esa mentalidad de yo la voy a cagar por mi solo te hace mantenerte cómodo en donde estás. Es lo que hablamos de el ir a ganar y es eso, o sea, manteniéndote cómodo en donde estás y ahí no petas. O sea, ahí no petas porque tu contexto no te lleva a petar. Lo único que haces es estar dentro de un rango que si dentro de ese rango puedes tener momentos más altos y puntos más bajos que los puntos más bajos pueden ser más cercanos a petar a lo que tú crees que es petar pero todo está dentro de ese rango. No sales ni para arriba ni para abajo. Estás dentro de ese rango que al mismo tiempo ese rango cada vez va de hacia abajo. Claro, que consideramos 100% que ahí es donde está la mayoría. Al menos la mayoría de personas con las que nosotros tratamos están ahí. O sea, tratamos en cuanto a personas, por ejemplo, que piden nuestra ayuda y por eso es importante que esto que se entienda si bien que es no lo hacemos desde el juicio. O sea, no estamos tratando de increpar a nadie. No, lo intentamos explicar con realidad porque nosotros hemos estado ahí, tratamos con personas todos los días que están ahí y a su vez ayudamos todos los días a personas que están ahí a seguir hacia donde quieren estar o personas que han estado ahí y personas que han estado ahí hace muy poco tiempo también. Que esto también es si has estado ahí hace poco la inercia que tienes es una inercia frágil que es lo que hemos hablado. Es una inercia que en un día malo por ejemplo puedes mandar toda la mierda si no estás bien acompañado. Entonces, esto también es relacionado con lo que hemos dicho de la alarma de ser real contigo mismo de reconocer bien el punto en el que estás y decir tío, si estás en un punto que es frágil intenta ponerte las cosas fáciles. Yo es que lo llevo todo el rato a ejemplos de lo que yo he vivido porque yo la forma en la que más he vivido esto ha sido con mi relación con la comida después de competir y es tío, si estoy en un punto en el que si empiezo a comer dulce me pongo hasta el culo no voy a hacer la de tener galletas príncipe en casa porque si por ejemplo me levanto a las 3 de la mañana y hay galletas príncipe me va a dejar el paquete entero y luego me va a comer otra cosa y luego otra cosa y hay días en el que vas a sentir con la madre exacto en cambio si no hay galletas príncipe me levanto voy en busca de galletas príncipe no hay galletas príncipe y digo puta vida no hay galletas y una parte de ti dice y una parte de ti dice gracias conza mi mejor versión que me has hecho aquí el favor y no ponerme esta mierda una parte de mi se caga en todo porque no encuentra lo que quiere pero otra parte dice vale vuelta a la cama y bien te pasa que no hay galletas y al día siguiente es un o igual te dice fuck no pero es que quiero comer hay manzanas me como 3 manzanas si bueno pues te comes 3 manzanas claro claro pobre se dijo o 3 zanahorias o lo que sea o hay un plato de chicken and rice mierda no hay galletas pero hay dos cebollas me las comiste nada pero hay por ejemplo es con la parte de la comida no te vas a pagar un atracón con arcipollo nada y porque antes de que llegue el atracón vas a decir que puta mierda estoy haciendo claro yo por ejemplo si que después de competir igual la siguiente semana o la siguiente he sentido esa sensación de decir un poco me da igual lo que esté comiendo que quiero seguir comiendo y ahí es como si es un chicken and rice me las coce igual ahora después ya no después ya lo que quieres es cosas más más mangosas cosas que son pues eso tipo las principales o cosas por el estilo entonces todo esto lo decimos por reconocer bien el punto en que estás y lo que hemos hablado al principio de poder ver cuáles pueden ser tus puntos débiles y reconocerlos bien y ponértelo fácil para el futuro hacerle algo que va a hacer que este es una inercia cada vez más positiva y que puedas avanzar cada vez más rápido es pensar constantemente en tu yo del futuro y pensar en hacerle favores constantes a tu yo del futuro en ponerle las cosas fáciles constantemente a tu yo del futuro que es un poco la mítica de pues por ejemplo si te vas a dormir tarde dejarte preparado las comidas del día siguiente o dejarte preparado algo para el día siguiente para que el día siguiente sea mucho más fácil y puedas dormir 20 minutos más ese tipo de cosas de forma constante en el día a día si las si las haces y las integras en ti eso es lo que te hace avanzar eso es lo que te hace subir la vibración coquear en ti subir tu autoestima y tu texto estén constantemente actuar desde hacerle favores a tu yo del futuro y algo también que es de puta madre y que yo siento que también te va a ayudar o que al menos a mí me ayuda a hacerle favores a mí el futuro es lo que hemos dicho de verme desde mi mejor versión verme incluso desde el si tienes un objetivo ahora para 2024 visualizas a la persona que ya ha conseguido ese objetivo eso que ya es un trabajo si es un trabajo entonces es un trabajo si lo vas a hacer pues claro aquí ya si te fijas desde aquí ya empieza a echarle huevos claro ya le tienes que echar huevos para coger y volverte a visualizar cómo es esa persona que consigue y llega a los propósitos de año nuevo que te estás planteando entonces si visualizas a esa persona qué piensa qué piensa esa persona lo que estás haciendo ahora mismo en este presente en este presente o incluso que esto es aún más complicado qué haría esa persona en este presente claro eso es jodido de cojones es jodido es más el que pensaría está mejor el que pensaría está mejor y digo es un poco más simple y más sencillo y esto probablemente la mayoría de los casos es un pensaría que te metería una toga te diría espabila chaval y ahí claro puede que para yo siento para visualizar a esa persona y ver qué pensaría sí que el nivel de consciencia tiene que ser más alto ahora un paso inicial por ejemplo para llegar a ese nivel puede ser si tienes una persona que es referente para ti o una persona que te inspira puedes incluso pensar en eso visualizar esa persona y decir qué pensaría esta persona si me ve esquipeando la alarma tres veces cogiendo el instagram y mirando historias cuando la noche anterior me está haciendo la paja viendo porn qué pensaría esa persona es una mierda claro entonces si actúas desde ahí inicialmente de qué pensaría la persona que para ti es referente o una persona que te inspira eso te va a llevar a después conectar con la persona que es tu mejor versión y a tú mismo poder ser el el referente decir vale qué pensaría mi yo del futuro si me voy haciendo esto y después eventualmente vas a poder llegar al punto de decir vale qué haría mi yo del futuro en esta situación que es jodido de cojones y eso por ejemplo yo en mí siento que hay cosas en las que sí que puedo pensar desde qué haría mi yo del futuro en esta situación hay otras cosas en las que pienso en qué pensaría mi yo del futuro de mí si me ve en esta situación y hay otras cosas en las que tengo un referente claro o una persona que me inspira y digo vale es que qué pensaría esta persona si me ve haciendo esto pues esto no es una cosa para todo exacto sí exacto y aún así también te puedes encontrar en la situación de oh vale qué pensaría este referente si me ve en esta situación y como estás en el punto en el que echas tan pocos huevos a todo dices pues me da igual lo que yo quiero hacer es lo que quiero hacer y lo sigo haciendo entonces eso te puede seguir pasando ahora trata de que cada vez te pase menos porque ahí es desde donde construyes es ahí o sea de verdad que no decimos esto desde el que nosotros somos máquinas somos aquí los putos amos que hacemos todo perfecto no porque no es así ahora tratamos de que cada vez pues contarnos menos películas ponernos menos excusas reconocer mejor el punto en el que estamos ponernos objetivos que para nosotros son realistas como el que lleve este podcast a un millón realista para lo cual lo tienes que compartir con tus amigos que sabes que son unos cabados y que no me están echando huevos y que en 2024 así con el inicio del año se están contando la de venga vamos con todo y va a ser un año exactamente igual de los anteriores otra vez la misma película van a ser porque las personas que de verdad van con todo no van con la de yo voy con todo ya ves a suerte es la de con todo es como la de se vienen cositas cuando se vienen cositas en verdad cuando se vienen cositas no se vienen cositas porque estás a hacer las movidas que hacen que de verdad se vengan cositas entonces resumen de este podcast resumen se vienen cositas no resumen échale cojones échale cojones porque echarle cojones es la forma de avanzar es la forma de que tu testosterona esté alta es la forma de ligar es la forma de que puedas avanzar y es la forma de que joder si si estás viendo este podcast y si has llegado hasta aquí es posible que si que te importe tu progreso y si que te importe tu avance y si que te importe tu crecimiento puede que haya una parte de ti que se siente un poco perdedor claro que no pasa nada o sea no pasa nada no lo estamos juzgando de verdad pero si estás si estás aquí ahora probablemente haya una parte de ti que un poco loser se siente echarle cojones echarle cojones porque echarle cojones es la vía para dejar de sentirte así y echarle cojones y esto te lo decimos desde literalmente lo que nosotros hacemos todos los días porque yo te digo una cosa si yo no estuviese echándole cojones yo soy el primero que me siento un perdedor y no podríamos estar diciendo esto y no podríamos estar diciendo esto ahora como a mí no me gusta una puta mierda la sensación que tengo cuando me siento un perdedor prefiero la incomodidad que supone en muchos casos el echarle cojones prefiero la la sensación que me genera el echarle cojones en momentos en los que puede que a mi yo más apalancado no le apetezca echarle cojones prefiero esa sensación y prefiero echarle cojones en ese momento a quedarme siendo un perdedor con la sensación tan de puta mierda que me genera el ser un perdedor porque sé lo que es esa sensación y he sentido esa sensación y no me gusta y no la quiero sentir y prefiero seguir echándole cojones para no sentir esa sensación y una vez pases al siguiente nivel de una vez sigas avanzando de vale ya esta sensación no estoy convencido que no la voy a volver a tener le encuentras el gustillo a lo que es echarle cojones y dices coño si es que la única opción es echarle cojones exacto entonces vamos a seguir echándole cojones sí echarle cojones o mejor podríamos decir evita no echarle cojones evita no echarle huevos y echarle caer a sus huevos que puedes puedes nosotros confiamos en ti feliz año nos vemos en la próxima chao